Nuevamente nos parece raro que a nosotros, a la mesa de enlace, estuvimos sentados con el presidente de la nación junto con otros actores de la cadena de la carne hace un tiempo ya y fue ahí donde el presidente nos pidió la colaboración para generar este nuevo plan ganadero. No sé qué número es, ya en tan pocos años tantos planes. Pero bueno, parte de la mesa de enlace, salvo Crá, que opinó que no iba a colaborar, nosotros los integrantes colaboramos, presentamos unos lineamientos no solo de la mesa de enlace sino de otros actores también de la cadena de la carne y nos llama poderosamente la atención que para cuando quieren hacer una presentación o mostrar ese borrador, no nos llamen, vuelta a lo mismo. No nos convocan, no somos convocados, no tenemos esa representatividad para según el gobierno que se está equivocando. Es importantísimo que cuando vayan a tocar... ¿La rural forma parte del Consejo Agroindustrial? Por supuesto, las cuatro entidades del campo están en el Consejo Agroindustrial y bueno, ese es un temita para tocar directamente con las otras cámaras que están integrando ese Consejo de la representatividad, vuelvo a repetir, de los productores del campo. La representatividad de ese sector está puesta en las entidades de la mesa de enlace. ¿Tiene sentido que se presente este plan ganadero con las exportaciones cerradas, tal cual hacía a lo mejor referencia CRA, o termina siendo un contrasentido en definitiva? Manu, cuando nosotros presentamos al gobierno los lineamientos para un futuro plan ganadero, lo hicimos con una nota de presentación en la que decíamos, y fuimos claritos, que ningún plan ganadero puede funcionar con las exportaciones cerradas o cuotificadas. Es imposible, nosotros, el sector, la producción de carne, la producción de ganado, necesita que todos sus mercados estén abiertos y estén trabajando para así, de esa manera, poder engancharnos en lo que es seguramente con un mercado dinámico, con una exportación abierta, una mayor posibilidad para que el productor defienda su producto. Así que, plan ganadero con exportación cerrada es impiado.